Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantas muchas veces. Me parece que la palabra fracasar es una palabra tan positiva también. El fracaso te abre puertas, el fracaso te hace potenciar tu valentía. Si esto me cuesta, contra esto tengo que luchar. Y a veces un ángel puede estar dentro de la facha. ¿Qué es lo que quiere hacer Proyecto Lina? Queremos humanizar las salas de terapia intensiva. Tener fe y saber que había algo en mí. Por más que mucho veían que no lo tenía. O lo convertís en lágrima y en dolor. O lo convertís en realmente una alegría en tu vida. Y Fran puede ser. Con Cordobesa, 12, 20 y 24 cuotas fijas. En comercios y compras online. Más info en bancor.com.ar Bienvenidos. Esto es Protagonistas. Hoy una entrevista imperdible a la Miss Mundo Cordobesa. Silvana Suárez. Esta cordobesa despliega no solamente su arte, sino su vida a través de protagonistas. Una entrevista imperdible. Una entrevista la cual emociona, enseña y también nos cuenta lo que nunca antes había contado. Hace 42 años el mundo se enamoraba de ella. Los argentinos transitábamos un momento histórico. 1978 fue inolvidable. Desaparecidos, el mundial y mucho más. Sí, necesitábamos esa emoción. Silvana Suárez, la cordobesa Miss Mundo. El tiempo pasó. Casada con Julio Ramos, uno de los empresarios más influyentes en ese momento, la desilusión pudo más y a los 10 años protagonizó un divorcio mediático, convirtiéndose en una de las pioneras en denunciar violencia de género. No necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito... Ay, por favor, no necesito de vos, en absoluto. Valiente, un poco rebelde y más bella que nunca, Silvana Suárez vive la vida que quiere. Abraza sus mañanas en Nono tras la sierra y volvió a su primer amor, el arte. Nos cuenta lo que nunca contó. Silvana Suárez es protagonista. Recordando y pudiendo de alguna manera saborear la historia de vida de una mujer luchadora, de una cordobesa que también es un gran orgullo, se puede ver tu lucha. Yo de alguna manera me parece que sos pionera también en haber denunciado violencia de género y de más está decirte que con la cuota esta de haber estado casada con una de las potencias más grandes de la Argentina, con más razón. Es mucho el valor, me imagino, que tuviste que tener para hacerlo. Pero yo quisiera ir a la semillita, al germen, a Silvana Suárez de Niña, a esta Silvana que se crió en Nación Córdoba, que se crió, me imagino, con una cuna de cordobeses alrededor de estas sierras que estamos hablando de tras las sierras, que se reinventan, que pesan a los incendios, etc. Mirá vos cómo la naturaleza nos vuelve a mostrar. Y vos fuiste también a tus comienzos, a Córdoba. ¿Cómo era la Silvana Niña? ¿Qué fue lo que mamaste? Yo nací en un hogar de artistas plásticos. Mi padre era escultor, murió a los 102 en febrero pasado. Horacio Suárez Serral, hay mucha escultura en Córdoba y en algunos países de él. Mi madre era pintora y ceramista, muralista, y tenía los talleres en casa, en Barrio Maipú. Nací de alguna manera muy estimulada con el arte y en diferentes gamas, ¿no? Desde la pintura, la cerámica, papá no solo hacía esculturas de mármol, sino de chapa, de bronce. Había fundición de bronce en casa también, o sea, que vimos un poco casi todas las técnicas desde la cuna. Siempre íbamos a veranear, no teníamos casa propia de veraneo, siempre íbamos a veranear a Agua de Oro, Tanti, Cabalango. Cabalango nos encantaba. En aquella época era bastante agreste, y como buen escultor que era, a mi papá le encantaban lo que eran las ollas, el socavón, y entonces eran como esculturas de Henry Moore naturales, y yo tengo muchos recuerdos de eso. Además, a propósito, íbamos, elegían esos lugares donde no había luz, por ende te traían la barra de hielo envuelta en arpillera, y un señor subido en una mula o en un caballo. Y todo eso me encantaba, y las velas, y el sol de noche, y todo eso me fascinaba. Así que las sierras eran una asignatura pendiente para mí. Volviendo a tus raíces, y bueno, por ahí también estaba leyendo que quisiste esta casa, poder darles a tus hijos no solamente vacaciones en Punta del Este, en Uruguay, sino también que vean y que puedan explorar lo que significan las vacaciones en las sierras, ¿no? Totalmente, yo esta casa la hice hace 22 años. Al toque de separarme, a mi ex marido no le gustaba el campo, lo deprimía. Y cuando me separo dije, no, yo tengo que hacer algo para darle a mis hijos, no solo Punta del Este o los viajes por el mundo y demás, sino algo que yo sentía que era muy importante, que había sido importante para mi vida, y de hecho lo valoraron muchísimo porque acá no se necesitaba custodia en esa época. Entonces, como el papá tenía un diario y tenía, más que poder económico, tenía más bien un poder de influenciar en las decisiones del país más que eso, ¿no? Cuando yo lo conozco no era un multimillonario, el diario tenía 12 años, y él mismo me lo dijo eso. Hablando de lo que son tus orígenes, ¿no? Me estás hablando del arte en tu casa con tu mamá, con tu papá, como algo de alguna manera contenedor, ¿no? Y vos fíjate que viendo cuando ganaste este Miss Mundo, ¿no? En el año 1978, y después viendo tu carrera y todo lo demás, podemos hacer como una similitud, ¿no? De el arte, en este caso, la belleza, la moda, la estética, como de alguna manera para vos también fue arte, ¿no? Fue una expresión de arte, ¿puede ser? No veo el concurso de Miss Mundo, ni mi... Bueno, la moda tiene mucho de arte, ¿no? De hecho, creo que estos accesorios son... Los compré, tengo una colección, son esculturales, ¿no? De hecho, hay una influencia... Mamá usaba accesorios grandes. Hay una influencia del arte, ¿no? Que me atrapa, o sea, la cosita chiquitita es como que yo no la veo, veo lo grande, ¿no? Y este... Pero, digamos, la moda sí tiene mucho de arte y de creatividad. Ahora, no específicamente el concurso de Miss Mundo y el trabajo como Miss Mundo, que no es ser modelo, sino que es como, bueno, ser una celebrity y que haces varias cosas distintas, presentaciones personales en el mundo. Tiene esa beta del modelaje, pero tiene un poco... Algo que siempre lo digo, pero no para agrandarme, sino como ser Lady Di, de alguna manera, un año de tu vida, ¿no? Porque tenés que ir de aquí para allá y los británicos son muy especiales en los eventos que hacen. Son divertidos también. Mirá vos la diferencia, ¿no? Que has marcado y que me parece muy... Muy enriquecedora, ¿no? Este de ser Miss Mundo no significa, no se tiene que asemejar a ser una modelo, ¿está bien? Es algo totalmente distinto, claro. Ahora, vos eras consciente, Silvana, que ganaste un certamen de belleza a nivel mundial en plena época del proceso en la Argentina, en el 78, con todo lo que eso implicaba para los argentinos. Yo recuerdo, yo tenía ocho años, ¿no? Cuando mis padres estaban emocionados de que una cordobesa, una argentina, haya ganado este certamen tan importante, era una emoción a nivel masiva, le has regalado una alegría a los argentinos. ¿Eras consciente de eso? Sí. Era consciente y mirando hacia atrás, lo que yo le diría a Silvana, de 20 años recién cumplidos, es relajá, no seas tan autoexigente, disfrutá un poco más. Y no es que yo no disfrutaba, porque me había hecho amiga de mucha gente y recuerdo que para mí fue impresionante poder vivir allá en libertad, porque además estamos hablando del proceso en Córdoba, que era un hervidero, era un caldo de cultivo. Ser libre, entre comillas, era una novedad, en plena adolescencia, o sea, yo no puedo decir que yo tuve una adolescencia como la que tuvieron mis hijos, para nada, tenías que salir con el documento permanentemente, y uno se amoldaba a que por ahí no volvías a tu casa, por más que no tenías nada que ver con la izquierda o la guerrilla, ¿verdad? Y entonces a mí me mandaban Rolls Royce, Mercedes Benz, con Chauffeur, para ir a esta comida, para ir a otra comida, entonces no solo yo trabajaba mucho como mi mundo, sino que sí me hacía mis escapadas con mis amigos a bailar, entonces para mí era a bailar, pero tipo a club super, algunos undergrounds, y otros como Regins, que conocía a Regins, Polansky, toda esa gente que estaba en la misma época en Londres, y así que sí, tipo que tiré la chancleta a pesar un poquito, pero nunca demasiado, un poquito. Y Miss World 1978 es Miss Argentina. Si no participaste todavía, participa, porque este es un mimo que te tenés que dar vos, tu pareja, tus hijos, con tu padre, con tu madre, con tu tío, con tu tía, un amigo, con lo que vos quieras. Te invitamos a Domus Lake Resort, seguinos en Instagram, mira qué bello lugar, y a lo mejor podés ganar. Sorteo de la semana, dos noches para dos personas, con desayuno en Domus Lake Resort, de Villa Carlos Paz. Para participar, seguinos en Instagram, en arroba protagonista CBA, y arroba Domus Lake, y compartí en tu historia. La estadía es para utilizarla durante temporada baja. El ganador del sorteo se dará a conocer el domingo 22 de noviembre en las historias de las cuentas. ¡Suerte! El abuelo, mantenimiento integral de propiedades inmuebles. Garantizamos la mejor cotización y excelente terminación. El abuelo, 3541-3941-04 Taller de Desarrollo y Evolución Personal, basado en conocimientos de Cábala, Enneagrama, Física Cuántica y Tarot, con la coordinación de la licenciada Viviana Winter. La mirada interna puede sanar. Informes e inscripción 351-34-63835 Arte Terapia Un encuentro para expresar quién sos desde el arte. Con el acompañamiento de la licenciada en Psicología, terapeuta gestáltica Silvia París. El pincel de tu vida será el camino. Arte Terapia. Ser alma y arte. CUPOS LIMITADOS INFORMES 351-6183-884 Seguimos la entrevista con Silvana Suárez, extra Miss Mundo Cordobesa, que no es solo eso, es mucho más. ¿Por qué? Vamos a conocer y disfrutar esta segunda parte de esta entrevista imperdible. Viviste una separación muy controvertida, la cual yo creo que de alguna manera tuvo que ver con mucho sufrimiento, me imagino. Has hablado de un matrimonio que te llevó muchas pérdidas, entre paréntesis, de lo que significa el sueño, el sueño de una persona cuando se casa, etc. ¿Cómo la viviste? Porque estamos hablando de hace muchísimos años y en ese momento nadie se animaba a denunciar a su cónyuge, a su compañero de violencia familiar. Era algo y con más razón una persona tan poderosa. ¿Cómo lo viviste? Fue muy duro, fue muy duro porque yo lo quería y porque lo quería también antes de la separación. como le pasa a mucha gente de distintos estratos sociales también, con distintas experiencias, cuando querés que la cosa funcione, cuando pensás que va a cambiar la persona y te vas dando cuenta con el tiempo de que no. Él era muy machista y él creía que, una vez me propuso, me dice, no quiero que me diga Julio, me tenés que decir Ramos. Todos en el diario le decían Ramos. Yo le dije, de ninguna manera te voy a decir Ramos, te voy a decir Julio. O sea, no entraba en mi cabeza decirle Ramos. Tampoco yo pertenecía a esa generación donde, qué sé yo, lo tratabas de usted, ¿no? O se trataban de usted con cariño, suponete. Eso no me lo pidió. Pero él tenía rigideces y además era muy poderoso. Y era lo que le importaba a él, el periodismo y el poder. Entonces, cuando una persona termina siendo eso que hace, es muy difícil tener una intimidad, una vida familiar más blanda, más normal. No es que él se podía sacar el traje de Ramos y entrar a casa como si nada. Pero, bueno, lamentablemente hubo muchas amenazas. Mis hijos iban creciendo y no me quedé. ¿Viste cuando estás acorralado entre el espada y la pared? Los medios ya empezaban a hablar. Los medios, digamos, de alguna manera me seguían. Se decía algo en el ambiente y yo negaba, 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 negaba. Porque siempre pensaba que, primero porque soy una persona que si he podido hacer estos cambios es porque creo en los cambios. Creo que el ser humano puede cambiar, si quiere. Por supuesto que es un laburo tremendo, pero vale la pena. Y, bueno, los cambios los empezaba a hacer yo, no él. Y uno puede agachar la cabeza algunos años. Y nosotros estuvimos 10 años. Después yo hice mucha terapia. Fue tremendo el acoso de él. También los jueces le tenían miedo. Yo la verdad veo hacia atrás y digo, wow. Estar aquí ahora de esta manera y además tomarlo bien, lo hablo como algo sanado. Porque todas las terapias que he hecho alternativas son para sanar, para perdonarse, para perdonar y para comprender al otro y comprenderse uno. Pero volviendo a toda esa época tan mediática y de tanto ataque, viéndote con Mirta Legrán en ese famoso desplante que le hiciste, déjame decirte que realmente era algo que se sentía como avasallante de parte de esta señora. Y en ese momento me imagino que de crisis, de presión que tenés que haber tenido con tus dos niños chicos, en el medio de ese divorcio, haber podido decir, basta, hasta acá llego, tiene que haber sido para vos inclusive sorprendida de vos misma de alguna manera, ¿no? Con lo que pasaba. No, no me sorprendí para nada. Vamos en el aire, yo recién le decía a la señora Silvana Suárez. ¿Vos estás usufructuando de esa posibilidad? Vos me decís que yo no tengo que ir a ventilar mi vida privada. No, pero yo no tengo otra opción. ¿Vos para qué me invitas entonces a tus programas? Porque al público le interesa saberlo. Bueno, entonces vos usufructuas el consejo que vos me estás dando, Mirta, perdoname. Si yo te invito, vos estás en todo tu derecho a decir, no, no voy. No me gusta ventilar mis cosas personales públicamente. Vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa, porque si vos me invitas para usarme a mí... No, yo no te uso. No, yo no te uso, Silvana. Disculpame al público, no, me voy. Yo no te uso, te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión. Disculpame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Y retarme... Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito... Ay, por favor, no necesito de vos en absoluto. No, hoy lo veo hacia atrás y no me sorprende para nada. Sí, si te fijás en el video, yo estoy sin una gota de maquillaje. Yo venía de juzgado. O sea, abogado, juzgado, custodia. Y estoy sin maquillaje. Bueno, tenía también 40 años. Podía darme el lujo, o no, hoy tengo un poco de maquillaje. Pero de ir así nomás, si ves el video, te das cuenta que no tengo nada en la cara. Y era para no llegar tarde, para no fallarle a ella. Entonces, dije, ¿a qué es lo que está...? Acá hay algo que no está funcionando bien, dije yo. Porque no es que la persona tiene que pensar... Si vos me decís, mira, Silvana, respecto a tal cosa, yo no pienso como vos. Y me lo decís con onda. No tenés que pensar como yo, ni yo tengo que pensar como vos. Ni siquiera en cámara. Pero, claro, es una persona que también el poder se le había subido a la cabeza, pero con la persona equivocada. Claro. Con la cordobesa equivocada. Sí. Bien, Sil. Me gustaría que, ya para despedirme, me digas... Si bien ya me dijiste algo, pero me puedas decir la mujer, la mujer que ahora te convertiste, la mujer que te enamora, la que te levantás todas las mañanas y veo esos cuadros, esas cosas que haces de arte abstracto que son una belleza en el medio de las sierras. ¿Cómo es eso, Silvana, de ahora? Más tranquila, obviamente. Soy una persona seria, me gusta la vida, soy una persona profunda, estoy profundizando en mi ser. Pero quiero también ser simplemente yo, Silvana, y respirar un poco más lento, disfrutar, disfrutar, pero no en el sentido de que de las pequeñas cosas de la vida. Pienso que el planeta, la Tierra, es un ser. No es un ser humano, pero es un ser. Y muy generoso, porque hace miles de años que respiramos aire y a veces ni nos damos cuenta que un día se puede acabar y chao. No importa si es un virus o qué es, ¿no? Y pienso que valorar la Tierra como un ser es el próximo paso a dar, porque el problema climático puede llegar a ser, según los expertos, inimaginable. Algo que ni siquiera nos imaginamos y es real y está aquí. Entonces estaría bueno que, al margen de que si el virus lo inventaron o no, lo propagaron los chinos y demás, hubieran sido otros, qué sé yo, cualquier otro. Porque esto tenía que llegar. Muchísimas gracias, Silvana. Gracias por tus palabras. Un beso enorme. Gracias a vos. Y por haber recorrido tu vida, hermosa vida. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un besito grande. Esto fue Protagonistas. Los convoco a este sorteo para poder disfrutar dos días para dos personas en Domus Light Resort. Participa, seguinos y a lo mejor ganas. Hasta la semana que viene. Muchísimas más historias, muchísimas más vidas para contar. Esas vidas que inspiran. Hasta la semana que viene aquí en Telefe Córdoba, Protagonistas. En este microempresarial Empresas Protagonistas difundimos todo lo que hacen las empresas locales y nacionales sobre lo que es acciones de sustentabilidad. Mirá lo que tengo para contarte. Cada vez más organizaciones reconocen la necesidad de gestionar su impacto y sustentabilidad. Sobre estos temas disertaron Belén Arce, Eugenia Etkin y Belén Barroso en el tercer día de la decimoprimera jornada de actualización profesional. El triple impacto y la conciencia de la sostenibilidad en las instituciones. Organizó CIRCOM. Bueno, el objetivo de esta charla era sobre todo reflexionar en las alianzas colaborativas sustentables. Investigar, promover iniciativas de diferentes actores que promuevan un mundo más sostenible, que promuevan el cumplimiento de los ODS, que promuevan una responsabilidad y una transparencia en toda su cadena de valores. Eugenia, comentame por qué es importante y tan, yo diría, necesario hablar de sustentabilidad hoy por hoy. Ante todo la sustentabilidad, la responsabilidad social empresaria, ya no son opciones que se puedan hacer, sino que es una necesidad que las empresas tienen que realizar. ¿Y por qué? Porque es una demanda social, es una demanda de las propias empresas que tienen que colaborar de un modo sustentable a la promoción o al impacto que tengan en sus comunidades. Ser sustentable económicamente, ser sostenible ambientalmente y socialmente. Esas tres cuestiones que se denomina triple impacto son fundamentales. Desde la comunicación debemos potenciar estas alianzas, los trabajos en red, la constitución de alianzas colaborativas que suman a todos los actores que intervienen y sobre todo suma a la comunidad en la que se desenvuelve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!